Hola amigos de Bloqueana, espero se encuentren muy bien. El día de hoy voy a aprovechar un poco de piña en almíbar que tengo por aquí y voy a hacer un panqué de piña. Es delicioso y les comparto mi receta. Vamos a necesitar una taza de harina cernida, una pizca de sal, la piña en almíbar, también vamos a necesitar el almíbar, media taza de azúcar, una cucharada de vainilla, dos piezas de huevo y una cucharadita de royal. Aceite, vamos a utilizar poco menos de un cuarto de taza. Comenzamos. Primero cernimos la harina junto con lo que es el royal. En algunos países creo que le llaman tamizar, en México le decimos cernir la harina. Listo, ya las cernimos, la voy a reservar. Ahora, los huevos, separamos las yemas de las claras y las claras las vamos a batir a punto de turrón. Yo tengo una batidora sencillita, manual. Si ustedes no tienen batidora lo pueden hacer hasta con un tenedor, nada más que se tardan más. Cuando tenga más o menos esa textura, agregamos la pizca de sal y seguimos batiendo. Cuando empiezas a hacer picos, como ahí, y tú puedes levantarlo y no se cae. A ver si ahí puedo. Así. Quiere decir que ya está, como quien dice, en su punto. Ahora lo que voy a hacer es agregar la azúcar y batir un poquito más. Entonces, aquí voy a agregar de mi media taza de azúcar la mitad. La otra mitad la voy a reservar. Un poquito menos de la mitad. Ahí está. Y seguimos batiendo. Y les muestro cómo queda ya batido con la mitad del azúcar. Reservo. Ahora voy con las yemas, voy a agregar el resto del azúcar. Y voy a incorporar con la batidora. Ahí voy a agregar la mitad de un cuarto de taza de aceite. Un poquito menos de un cuarto. Y la vainilla. Y voy a mezclar. Si ustedes no tienen batidora, esta parte no hay mayor problema. Lo pueden hacer con cualquier palita de madera. Ahora agregamos un cuarto de taza del almíbar de la piña. Agregamos lo que es la harina poco a poco y vamos batiendo. Ya en esta parte la verdad yo ya dejo lo que es la batidora y me es más práctico terminar de incorporar con la palita. Ahora, como está un poquito espeso, voy a agregar un poquito más de almíbar, pero antes de hacerlo, voy a agregar la piña, porque obviamente la piña, por más que la colemos, pues va a llevar algo del almíbar consigo. A ver, agrego la piña, es al gusto la cantidad de piña, yo voy a ir más o menos viendo cómo se incorpora y ya calculo si quiero poner más o menos. Aquí sí ya no podemos usar la batidora para nada, porque si no desbaratamos la piñita. Yo siento que está como espeso esto todavía, entonces le vamos a poner un poquito de almíbar. Ahora vamos a empezar a incorporar las claras de huevo que batimos a punto de turrón. Pongo ahí un poco y siempre lo vamos a hacer en una misma dirección, envolvente. Se supone que esta parte es lo que nos da como que quede más esponjocito, pero si no tienen batidora no se compliquen, omiten la parte de las claras, nada más, bueno, no va a quedar igual de esponjoso. Yo ya tengo lista mi mezcla, hay que llevarla al molde, voy a utilizar un molde con papel encerado. Yo estoy haciendo un panqué pequeño, si ustedes quieren hacerlo un poco más amplio, dependiendo del tamaño de su familia, pues nada más dupliquen o tripliquen los ingredientes. Ya tengo mi mezcla en mi molde con el papel encerado, mi horno ya está precalentado a 170 grados centígrados. Ahora lo que voy a hacer es llevar mi mezcla al horno y la vamos a dejar ahí, a esa temperatura, 170 grados centígrados, de 35 a 45 minutos. El tiempo puede variar dependiendo de tu horno, entonces hay que estar como muy al pendiente. Volvemos. Mi panqué duró 40 minutos en el horno. Lo chequeé con el cuchiquito, la primera vez salió todavía un poco húmedo, por aquí está la marquita del pecado. Y la segunda vez, ya a los 40 minutos, ya salió perfectamente bien seco, así es que ya lo retiré y ahora lo tengo enfriando. No lo puedo desmoldar hasta que no esté bien frío, después de unas 2 o 3 horas. Esta receta es deliciosa, estoy segura de que les va a encantar. No olviden suscribirse a mi canal, el blog de Ana. Saludos. Saludos.